...tartulia en este viernes que es 14 de octubre del año 2022. Aquí estamos, desde la ciudad de San José de Mayo, desde una nueva edición de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro. Aquí estamos, en Fonoplatea, en la Carpa de la Comunicación. Aquí estamos con quienes integran la mesa esta mañana. Voy a ir saludándolos, voy a ir aplaudiéndolos, los vamos a ir aplaudiendo. Marcia Collazo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, gracias. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Alberto Volonté, ¿todo bien? Todo muy bien. Para quienes nos están siguiendo por radio, la aclaración de que, como es costumbre, también hay emisión en video. Estamos saliendo en la emisión habitual en nuestra web, radiomundo.ui, gracias al equipamiento técnico que la feria tiene instalado acá, en la feria, en la Carpa de la Comunicación. Ya hablaremos de eso, pero atentos que pueden vernos también. ¿Qué les parece si vamos al primer tema? En la tertulia de los viernes suele haber un tema de actualidad, suele haber un tema local o un tema internacional, y después derivamos hacia lo cultural, lo histórico. Bueno, hoy vamos a ir por un esquema de ese tipo. En las últimas semanas hubo varios temas polémicos que generaron choques fuertes entre el oficialismo y la oposición. Veamos, una lista rápida. El caso de Alejandro Asteciano, ex jefe de la custodia personal del presidente. El funcionamiento de las ollas populares. El conflicto por la reforma en la educación. El planteo de un juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. La cantidad alta de homicidios. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, todos ellos se han convertido en terreno de batalla. De batalla política, de batalla, ¿cómo decirlo? Candente. Entonces, ¿qué dicen ustedes, estimados tertulianos? ¿Cómo están viendo el clima del debate político hoy? Estamos ante un exceso de crispación y agresividad. ¿Qué evaluación hacen de este momento en la relación oficialismo-oposición? Voy a dejar al más político, a Alberto allá. Lo voy a dejar para el final o algo así. ¿Con quién empiezo? Bueno, Gonzalo, vamos contigo. ¿Conmigo? Bueno. Este, a mí me da la sensación que tanto a nivel nacional como a nivel internacional, las democracias liberales están en verdadera crisis. El Uruguay, en las clasificaciones que se hace de las democracias a nivel mundial, aparece entre las 12 democracias plenas del mundo. Las demás, o son democracias imperfectas, o son dictaduras de derecha o de izquierda, según como les guste autodenominarse. Pero la realidad es que en este momento, a nivel mundial, la democracia liberal está en serios problemas. A nivel nacional y a nivel internacional. Primero voy a hablar a nivel nacional. A mí me da la sensación de que este sistema, de que cada cuatro años a veces o cinco años, dependiendo del país, hay que volver a ser reelecto, lleva a los gobernantes, lleva a los políticos a un cortoplacismo que hace que todos estos temas, muchos de los cuales tú mencionaste, y que son temas de muy corto plazo y que en algunos casos no le interesa mucho a la población, se convierten en los temas fundamentales de discusión. Y esta visión es con un solo objetivo, que es conservar el poder. Entonces, la lucha es por conservar el poder. Y en esa lucha y en este esquema, como digo, a veces cada cuatro años, pero como en los Estados Unidos, que es cada cinco, con reelección, pero entonces a mitad de término hay elecciones de vuelta, con lo cual nuevamente hay que volver a tratar de ver cómo conseguimos esos votos. Yo creo que nos estamos enredando. Nos estamos enredando y perdemos la visión de largo plazo. La visión de largo plazo es la visión que realmente le interesa a la gente. Y yo creo que los cuadros políticos terminan enredados en este corto plazismo y pierden visión de las verdaderas, no solo las reformas, que al pueblo le interesan. Y nosotros tenemos varias acá, Emiliano, que están ahí. La reforma del Estado, la reforma de la educación, la reforma de la seguridad social, que son fundamentales y que le afectan tremendamente la vida de la gente y del país. Eso yo diría a nivel nacional, para empezar. A nivel internacional creo que está pasando lo mismo y que la democracia liberal está debilitándose. Bueno, interesante el enfoque de Gonzalo porque le dio perspectiva, ¿no? Puso este asunto que yo proponía en un contexto mucho más amplio, quizás sorprendente para los oyentes, capaz que no esperaban que fuera por ahí. Juan, que muchas veces elige el último lugar o el penúltimo lugar, en este caso levantó la mano enseguida. ¿Por qué? ¿Qué te atrajo de lo que decía Gonzalo? Para decir todo lo contrario. Ah, bueno. Entonces ahí estamos con el Juan coherente. Yo creo que la sociedad capitalista, tarde o temprano, se divide en dos grandes bloques. En dos grandes bloques de opinión y de acción. Por un lado, los que apoyan a la economía y a la empresa y a los empresarios. Y por otro lado, los que apoyan a los trabajadores asalariados y a las reformas sociales. Es decir, eso es inevitable. Tarde o temprano la sociedad capitalista se divide en esos dos grandes sectores. ¿Y qué sucede con esos dos grandes sectores? Lo que sucede con esos dos grandes sectores, para mantener el equilibrio de la sociedad capitalista, tienen necesariamente que alternar. Porque demasiado periodo apoyando a las empresas provoca una crisis social. En cambio, demasiado apoyo a los trabajadores provoca una crisis de la economía. De modo que es inevitable la rotación de esas dos maneras de encarar el capitalismo, para mantener el equilibrio. ¿Y cada cuánto rotan? Y tienen que rotar porque están sincronizadas con el ciclo económico. El ciclo económico principal de la economía capitalista es un ciclo que tiene entre 8 y 10 años. Y precisamente esa es la razón por la cual ese cambio de alternar las dos maneras, las dos visiones del mundo, necesariamente ocurre. ¿Tú estás diciendo que cuando en las constituciones de los países se estableció, o se ha ido estableciendo que las elecciones son cada 4 o 5 años, esa decisión se tomó en cada uno de los países respondiendo a cómo evoluciona el ciclo económico en general? Bueno, en realidad no, porque esa decisión la tomó Jefferson, que fue, desde mi punto de vista, el más grande constitucionalista y político del siglo XVIII. Y él fijó 4, 4 años, y lo que sucedió es que la dinámica hizo que existiera reelección y el ciclo se convirtiera en dos ciclos de 4 años, es decir, en 8, que estaba casi como el ciclo económico. Pero como no coincide exactamente con el ciclo económico, a veces ocurre que hay algún periodo de solo 4 años, o al revés, un periodo de 3, de 12. Ahora, lo mismo pasa en las economías de las sociedades parlamentaristas, es decir, por ejemplo, si uno mira a Inglaterra, la alternancia entre los dos partidos también ocurre cada alrededor de 10 años, 8 años, 10 años. Es decir, porque es obligatorio. Es clarísimo que un país cambia de bando porque el gobierno anterior dejó el país en ruina porque está en la parte mala del ciclo económico, es decir, la parte de crisis del ciclo económico. Entonces viene el otro grupo a reconstruir los errores del anterior. Y entonces lo reconstruye, entonces a la mitad de... en 4 o 5 años está en prosperidad, entonces es reelecto, y entonces entra en el periodo de decadencia, vuelve a entrar en la nueva crisis, y entonces obliga el cambio de partido nuevamente. Es decir, esta es la economía estúpida, como es la gran frase que debió haber dicho Marx, pero que no la escribió en el Capital. Mientras hablaba Juan, cuento para los oyentes que están siguiendo por radio, la cara de Gonzalo era... Bueno, yo dije que era para decir todo lo contrario. La cara de Gonzalo era como diciendo... Me reservo el derecho de decir todo lo contrario. Exactamente. Bueno. Pero dejemos que... Yo te rompía, de mayor... Por último. Entonces, creo que las dos visiones del mundo se consideran enemigas, es un disparate. Si son complementarias, es decir, no puede destruirse una a la otra, son complementarias, mientras existe la sociedad capitalista, van a tener que convivir, y van a tener que alternar. Ahora nos relaste un poco. Ahora con esto último nos relaste un poco. Es decir, que en las próximas 5 o 6 décadas, 4 o 5 o 6 décadas, que es lo que va a durar, estimo que yo va a durar el capitalismo, van a seguir haciendo así. Bueno, dijo al pasar que el capitalismo tiene por delante 4 o 5 o 6 décadas. No más. No más. Agregó otra. Bueno, sigo. ¿Con Marcia o con el más político? Yo he escuchado asombrado, sobre todo a Juan. A ver, levantate. Y me encanta. Micrófono. Ahí. Está casero esto, porque la tecnología, vieron, no crean en ella. No crean en ella. Pero bueno. Se aflojó un tornillo, nada más. Forma parte del mundo capitalista la tecnología. Pero bueno, Marcia, te quiero escuchar. Bueno, gracias. No sé si vas a estar feliz de escucharme. No. ¿Y por qué adivinas mis sentimientos? Yo voy a estar feliz generalmente cuando escucho los que opinan distinto a mí. Me aburren los que coinciden conmigo. Bueno, es que ni unice, si vamos a discrepar tanto. Yo lo que digo es que esto es... El tema de la democracia es verdaderamente un tema sin fondo, porque curiosamente la democracia es el régimen de más corta vida en lo que tenemos de existencia los seres humanos. Los somos sapiens sapiens, ¿no? En el planeta Tierra. Es el más frágil de todos. Se parece mucho a esa corteza de vida que hay en el planeta. Porque la verdadera vida en el planeta, como se ha dicho muchas veces, es la gaia, la corteza gelatinosa que cubre. Imagínense una naranja que la sumergimos en gelatina. Esa gelatina es la vida. Tremendamente frágil. Pero resulta que la democracia lo es también, ¿no? Es decir, siempre la apelación al poder, al autoritarismo, y si ustedes quieren a la fuerza bruta, pasando por todos los regímenes imaginables, pero en general monárquicos, ¿no? Desde los faraones, etcétera, etcétera. Eso ha sido la tónica del dominio y del poder. Y la democracia es frágil. Y además, como digo, su vida ha sido... ¿Cuánto tiene la democracia? Seamos honestos. De vida más o menos estable. Dos siglos y algo más. Y bueno, con mucha suerte, ¿verdad? Entonces, entre nosotros, evidentemente es un valor que tenemos porque lo hemos elegido. Yo siempre hablo, me gusta mucho hablar de los acuerdos que hacen los seres humanos entre ellos. Si ustedes quieren, es una especie de neocontractualismo esto. Pero siempre está... En la base de lo que hagamos en la vida están los acuerdos. Y si no están los acuerdos, está el caos. Y no hemos podido superar todavía esas ideas. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? En Uruguay en este momento podríamos decir que estamos en democracia. Esa es una linda pregunta para hacernos. Yo creo que sí, sí comparamos en relación a otras cosas, ¿no? No estamos en dictadura, por ejemplo. Podemos ir comparando y entonces desechando opciones. Ahora, como es un régimen muy vulnerable y entre nosotros ha sido toda la vida muy vulnerable, no me acuerdo bien qué fue que dijo Gonzalo recién que me había quedado, pero les digo que creo que los uruguayos jamás hemos podido vivir en paz entre nosotros desde que somos uruguayos. Es decir, por lo menos desde 1830 no lo hemos logrado. Pero sí hemos logrado con gran trabajo llegar a pactos políticos partidarios después de la gran revolución de 1904 a París o Sarabia. Y bueno, y eso es lo que tenemos. Entonces, ¿lo cuidamos o no lo cuidamos? Y no lo estamos cuidando. Si a mí me preguntan qué está pasando hoy, yo digo que hoy estamos en una vergonzosa guerra acampal. ¿Por qué no encuentro otro epíteto? Está bien, ¿será para preservar la cuota de poder? ¿Será para cuidarse y tratar de maquillarse para las próximas elecciones? No lo sé, pero estamos derrapando. Esos problemas que ocurrieron y que siguen ocurriendo parece que se estuviera destapando, ¿verdad? Algunos de los círculos del infierno de los que hablábamos el otro día. El caso de este ya no es abrumador. A ver, no lo podemos tapar. Lo único que podemos hacer es tratar de explicarlo, de esclarecerlo, de transparentarlo. Si lo queremos tapar, pregunto, ¿quién es Susana en juicio cree que lo vamos a lograr? ¿Y qué monstruos vendrán después en la oscuridad si lo tapamos? Entonces, yo quiero nada más que cerrar con tres características que para mí tiene nuestro régimen y hasta dónde las estamos dinamitando. Una de las características de nuestro régimen, un régimen presidencial atenuado. Lo estamos dinamitando y después cuando me toque de vuelta les cuento por qué. Segundo, un sistema de partidos institucionalizado basado en acuerdos de ciudadanía. También lo estamos dinamitando y después les digo por qué. Tercero, una cultura política arraigada en la población a través de instituciones, sindicatos, gremios, cámaras, asociaciones. También la estamos dinamitando. El panorama sombrío. No sé cuál es más sombrío, si el panorama de Gonzalo o el de Marcia. Yo lo veo luminoso porque la democracia es una construcción humana. En realidad, los débiles somos los humanos, no la democracia. Nosotros la sustentamos. Nuestras debilidades provocan daño en el sistema democrático, sino invertimos. Así que nosotros, los seres humanos, somos fantásticos. La que es débil es la democracia. No. Los que no somos fantásticos... Alguien dijo que el panorama fuera la democracia. No, no, no. Estoy diciendo que para mí la democracia funciona muy bien. Y la debilidad de la democracia es que los que sostenemos la democracia somos seres humanos. Y los débiles somos los seres humanos y no el sistema que construimos recientemente porque 200 años es ayer. Bien. En el Uruguay ¿qué pasa hoy? Yo, si hemos estado enfrentados desde 1830 a la fecha, sí lo creo porque es la mejor forma de sostener la democracia es una sociedad enfrentada, viva, discrepando, luchando civilizadamente. Es una forma de sostener la democracia. Y hoy este debate uno lo puede decir lo fundamental porque no discuten solo educación, no discutan otras cosas. Tal vez graduar los temas que se están debateando hoy, decir que se gasta mucho tiempo analizando un error del presidente de la república, decir que hay un crecimiento terrible del narcotráfico, temas importantes, temas que hacen a la transparencia. Nadie, al contrario, si algo ha fortalecido la democracia uruguaya es la transparencia. hoy todo el mundo sabe lo que pasa dentro del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Sabemos, casi estamos sabiendo las vidas privadas. No me deja muy feliz eso, pero es la transparencia. Entonces veo que el sistema está funcionando y estos debates ponen a prueba el sistema. Si no estuvieran estos debates, si no estuvieran estos aparentes enfrentamientos, entonces no sabríamos si el sistema democrático uruguayo está vivo y es resistente porque quien formula las bases del sostén social es el sistema que elegimos, la democracia, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a sostenerlo. Yo redondeo en esto. No es acá a San José con este día luminoso a dar una inyección de optimismo, pero sí a decir ya que estoy muy contento que no importa por qué hay discusión, cuál es la captura mayor, la ambición mayor de los políticos, el voto. Por eso están discutiendo, lo dijiste muy bien Gonzalo, están permanentemente en cuatro años buscando que los voten dentro de cuatro años y los votan y ya están pensando de vuelta en obtener el voto, pero eso no es tan negativo, porque eso es, si yo todas mis acciones es para que usted me vote, yo estoy tratando de hacer cosas para que crean en mí que soy una cédula de un partido político. De manera tal que el debate es positivo y también las acciones que llevan a la conquista del voto es mucho más sano que a la conquista de otras cosas. Qué mejor que buscar que ustedes crean en los partidos políticos. Bueno, completamente inesperado el transcurso que tuvo la discusión hasta ahora. Sí, sí, yo cuando planteé el tema no pensé que íbamos a ir por acá y me parece muy jugoso cómo se han ido acumulando, cómo se han ido sucediendo estos puntos de vista. Pensé que íbamos a ir a algo mucho más puntual, mucho más referido a lo de hoy. Ustedes le han dado mucho contexto. No es una mesa política. No, de acuerdo, de acuerdo, pero me quedo pensando en lo siguiente, sobre todo a partir de las referencias históricas y a partir del señalamiento de que estamos enfrentados, de que estamos fuertemente enfrentados. Estamos fuertemente enfrentados en la discusión. No estamos fuertemente enfrentados como supimos estar, porque ustedes se fueron atrás en el tiempo y en la historia de nuestro país hemos estado enfrentados con lanzas, hemos estado enfrentados con escopetas y con revólveres, hemos estado enfrentados en las calles, piensen en la década del 60, en la década del 70, manifestaciones violentas en las calles no hay más o manifestaciones que tienen algo de violencia y que son reprimidas violentamente por la fuerza del orden, no tenemos. Sí, ni escocinatos, ni torturas, ni... Exacto. Hay enfrentamiento, pero da la impresión de que hemos madurado en la forma de canalizar el enfrentamiento, como que hubo etapas del pasado que nos enseñaron y a partir de las cuales procesamos las diferencias de otra forma, da la sensación que puede en algún momento incluso preocuparnos el nivel de agudeza, de agresividad, pero es otra cosa, es otra cosa si comparamos con otros momentos. Gonzalo, vuelvo contigo. Bueno, bueno, para seguir con lo que estabas diciendo tú, a mí me da la sensación que las democracias liberales que han funcionado en todo el mundo y en el Uruguay también, es cuando el pueblo y su sistema democrático tienen algunos objetivos comunes que no se discuten, el sistema democrático es uno de ellos. Si vos ves cuáles son las democracias que funcionaron incluso el Uruguay incluidos en esto el Uruguay la democracia funcionó en el Uruguay cuando había se alternaban entre blancos y colorados ahora sigue funcionando entre blancos y colorados y Frente Amplio y tuvimos 15 años del gobierno del Frente Amplio y no cambió radicalmente el Uruguay el Frente Amplio hizo algunas cosas bien otras cosas mal pero el Uruguay sigue siendo el Uruguay de siempre. si vos ves en Estados Unidos mientras hubo demócratas y republicanos ganaba uno ganaba el otro sí había diferencia pero el objetivo común estaba ahí lo mismo en Inglaterra otra democracia muy fuerte entre conservadores liberales y laboristas pero básicamente los objetivos comunes existían y la polémica es vamos más por aquí o vamos más por allá y lo que decía Juan que al final arregló diciendo estas cosas no son necesariamente contrapuestas Juan dice que no arregló nada estamos hablando y en el Uruguay también como si estuvieran enfrentados y lo dicen los políticos Alberto dos modelos de país irreconciliables mentira ya tuvimos todos los gobiernos no son modelos irreconciliables son distintas formas de encarar los problemas reales que tenemos y yo creo que la democracia se tiene que nutrir como tú bien decís de esa controversia de ese control permanente de la población a los políticos y al poder porque de eso se trata pero no contraponiendo modelos que no son ciertos a mí me gustaría que alguien me explique acá vamos a otra discusión que a Gonzalo le obsesiona no no me gustaría que alguien me explique cuál es el modelo de derecha que es el que nosotros queremos para los de la derecha y cuál es el modelo de izquierda al que nosotros aspiramos para los de la izquierda no existe cuál es muy cortito me querés interrumpir muy cortito no 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 es una interrupción pero es que la tartunia quiere interrupciones no digo es un comentario adicional sucede que la captación del voto del lado que venga yo quiero votos un partido político legítimamente sobrevive obteniendo votos es la esencia de la vida democrática y una cosa es lo que piensan los captores de votos los responsables de la conducción del partido las células vivas quienes están en el ejercicio permanente diputados senadores los que tienen la responsabilidad de gobernar han creado y estoy de acuerdo totalmente contigo algo con lo que creen que van a engañar a la gente decirle que hay dos modelos porque piensan que la gente cree que hay dos modelos y no saben que el uruguayo está muy bien cohesionado abajo que tiene sus tendencias que tiene sus partidos que tiene sus ideas que sostienen cosas muy diferentes pero que conviven así que eso de los modelos tan estoy de acuerdo contigo que es un engaño que se han hecho los que lo inventaron es de probeta es para captar votos van a fracasar mira mira para enriquecer o complejizar más la discusión incorporo este mensaje de Agustín desde la audiencia si la democracia funciona es por la esperanza en el cambio así que la instauración de la sensación de que todos son iguales es uno de los mayores contribuyentes a la debilitación de la democracia hoy en día si muy de acuerdo muy de acuerdo con eso es verdad pero yo más allá más allá de eso interesante no fue lo que dije que todos son iguales no es lo que dije no claro no 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 todos son iguales en la perspectiva saben que es es una especie de desánimo un desahucio moral eso es lo que es el todos son iguales porque no es verdad nadie es igual a otro ningún partido ni dentro de un partido ni nada nada es igual en este mundo y la apelación el cambio es la apelación a la esperanza el ser humano como ya lo dijo en su momento Hobbes sabe muy bien que su vida no es solamente finita que ya por si es bastante terrible sino que dijo Hobbes y perdónenme la crudeza que la vida es brutal sucia y corta ¿no? y es verdad entonces continuamente vemos a nuestro alrededor que la vida es como un francotirador y vamos caminando y eludiendo cuando en la medida en que podemos esos tiros y esa es la mayor esperanza al cambio y no me digan que todos somos iguales entonces porque en definitiva eso a mí me diría bueno me he hecho morir si todos somos iguales ¿cuál levanta la mano? bueno yo creo que creo que no hay que confundir causa con efecto es decir yo creo que la causa es la sociedad capitalista el efecto la emergencia es la democracia es decir es una cosa que emerge de la sociedad capitalista y a tal punto que la sociedad capitalista ocurre que cuando esa alternancia de los partidos no funciona o no funciona mal ocurren dictaduras y ocurren dictaduras o ocurren guerras civiles es decir Estados Unidos tuvo una guerra civil para resolver el problema de la esclavitud por ejemplo estuvo al borde de una guerra civil en la reelección de Trump Inglaterra le cortó la cabeza a algún rey algún Carlos ya le cortó la cabeza espero que no haya no le corte la cabeza a otro Carlos y Francia tuvo que hacer una enorme revolución los suizos tuvieron que pelear años para lograr constituir su democracia los holandeses tuvieron que pelear contra España durante años y tuvieron muchas es decir la construcción del capitalismo es una cosa y la democracia es una emergencia es decir es la versión pacífica del capitalismo pero el capitalismo también tiene versiones brutales cuando eso fracasa otro que dice no Alberto dice que no con la cabeza ya no, no, no primero que de nuevo acercate un poquito cortito nadie tiene la verdad y yo mucho menos y Juan es talentoso y estudioso no, eso de que vivimos en un sistema capitalista yo diría que la democracia permite al sistema capitalista el sistema capitalista subsiste porque lo fundamental es que el sistema que nos protege porque la democracia nos protege nos protege ¿saben qué? lo fundamental de la vida la libertad en realidad la base primero la libertad queremos ser libres ¿cuál es el mejor sistema que protege la libertad de todos? el capitalismo no la democracia pero la democracia tiene que permitir el capitalismo y si ahí voy al sistema capitalista los ciclos y todo lo demás que tú decís real que en este tiempo tan corto de pocos siglos ha predominado el sistema capitalista sí que tal vez como todas las cosas del ser humano terminará el sistema capitalista y otros vendrán que bueno te harán también pero lo importante la base es nuestra libertad lo que los seres humanos tenemos que descubrir si algo mejor que la democracia protege nuestra libertad acá había unos chiquilines recién por ahí lo que hay que proteger la libertad libertad es hacer lo que se quiere no es hacer lo que no daña al prójimo pero nosotros realizarnos plenamente y no hay sistema como la democracia la el capitalismo le tendría que agradecer al sistema democrático que lo deja subsistir vamos a cerrar antes de que las campanas de la iglesia de la catedral nos marquen que son las 10 y cuarto tenemos que ir redondeando este tema entonces Gonzalo bueno no yo quiero dejar bien claro que el tener objetivos comunes que un pueblo tenga objetivos comunes y sepa se está escuchando así hacia donde va no quiere decir que somos todos iguales son dos cosas muy distintas lo que estoy diciendo es si nosotros realmente estamos así divididos entre la izquierda y la derecha como nos quieren hacer creer cosa que yo no creo que el Uruguay esté tan dividido a mi me gustaría que me digan cuál es el régimen de izquierda que es el régimen objetivo al que nosotros aspiramos a ver si me permite no 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 déjame terminar y después te permito el Xi Jinping es el modelo es Cuba es Corea del Norte ese es el modelo Irán no ciertamente no y el de derecha cuál es el modelo de derecha que es totalmente opuesto a estos otros modelos Trump Orden el húngaro este Putin cuál es el modelo si no hay un modelo entonces yo creo que hay mucho más conciliación mucho más posibilidad de tener objetivos comunes y trabajar hacia ellos que si nos seguimos peleando entre si yo voy para este lado y vos vas para ese otro y ese irreconciliado ahora te vuelvo a pedir permiso gracias ahí están las campanas son las 10 y cuarto yo creo que seguir enfrentándonos en esta esquizofrenia de pseudo izquierda y pseudo derecha no nos va a servir para nada solamente para profundizar más los odios en todo caso digo la libertad está muy bien genial la apelación a la libertad ahora si la apelación a la libertad es para unos y para que otros vivan sometidos a los libres a los pocos libres a mí no me sirve entonces el sano equilibrio de la balanza de igualdad y libertad sigue siendo importante porque no hay cosa más peligrosa que alimentar en los pueblos el sentimiento de injusticia y de indignación que provoca la desigualdad arbitraria Juan ahora levanta la mano Juan por fuera de tiempo ya en el como se dice en el tiempo suplementario pero quiero decir explicar comentarlo lo que pide que Gonzalo es decir existió el modelo de derecha y se llamó fascismo existió el modelo de izquierda y se llamó socialismo real pero ambos fueron errores gravísimos porque la sociedad capitalista tiene que tener las dos cosas a la vez es decir eso fue un error de interpretación espantoso del curso de la economía y de la historia entonces no existen esos dos modelos y los que pretenden afirmar bueno digámoslo digámoslo admitámoslo el capitalismo es la base la democracia es la consecuencia ¿qué dicen? ¿qué dicen nuestros oyentes? ¿qué dicen los que están del otro lado del receptor? ¿qué dicen los que están acá? ¿les sirvió esta discusión? ¿les aportó puntos que no tenían? cuando analizaban lo que está pasando en el debate político uruguayo lo dejó lo dejó pensando lo dejó con ganas lo importante es que estas discusiones dejen con ganas no agotar los temas no lo estamos agotando ¿puedo hacer una pregunta a ellos? sí, más bien ¿pienzan que la democracia es consecuencia de algo o la democracia es donde vivimos y nos protege la libertad y la consecuencia es todo lo otro que está por fuera y que violenta la democracia tal vez una derecha exacerbada mata la democracia una izquierda exacerbada mata la democracia y les mata la libertad bueno, ¿vieron? eso se llama pregunta retórica ¿no? pregunta con respuesta incluida nunca puede ser consecuencia lo que protege nuestras vidas bueno si quedaron conformes vamos a aplaudir a quienes han llevado la discusión hasta ahora vamos a hacer la pausa y después después continuamos en la tertulia después vamos a otros temas ya aterrizando en la feria en esta decimoquinta edición de la feria internacional de la promoción de la lectura del libro en San José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!